Bienestar Único esta semana le da la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestro invitado especial que desde Perú le estamos trayendo a todos ustedes para compartir un tema muy interesante. Pero antes quiero decirles que el invitado por supuesto es un profesional de la salud, él maneja la medicina funcional, la programación neurolingüística, el biomagnetismo y también la homeopatía. Quiero dejar con ustedes a Juan Román desde Perú. Juan, bienvenido. Hola Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación nuevamente, tú eres ya parte de la casa, pero quiero que nuestra audiencia pueda aprender junto a ti esto que está tan encima de nosotros, pero que es una nueva forma de programación, nueva forma de comunicación que es el 5G. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Claro que sí. Mira, hay muchos mitos ahora, ¿no? De que si una señal de radiofrecuencia o la electromagnética nos hace daño a la salud. Hay parámetros de los cuales, claro, la OMS dice hasta qué parámetros se pueden utilizar para que no haya el daño en el cuerpo humano o también en la parte, llamemos la energética. ¿Correcto? Correcto. Entonces, viendo esas premisas, ¿qué hace un daño? Como todo, todo tiene un pro y un contra. Y en este caso, la frecuencia del 5G tiene una onda mucho más corta que la que normalmente estamos usando en el 4G. En una gráfica que posteriormente se la ha mostrado, vemos como una onda de 4G al ser más larga, pues necesita menos cantidad de antenas en el espectro de las ciudades. Y vamos a ver que esa onda también está por debajo de unos hertz que hacen menos daño a la salud. Mientras que el 5G, al tener ondas más cortas, pues necesita muchas más antenas repetidoras. Al tener más antenas repetidoras, pues tenemos un campo electromagnético mucho más presente en el ambiente y, por ende, nocivo para nosotros. Juan, en este caso, lo que es la radiología, ¿esto tiene que ver un poco, digamos, porque cuando nos vamos a sacar una radiografía, usualmente nos tienen que poner unos chalecos y cosas para proteger justamente el cuerpo? ¿Tiene que ver algo el 5G con estas ondas también? Claro, o sea, no llega a ser una onda tan fuerte y tan penetrante como la de los rayos X, ¿de acuerdo? Pero sí, al ser una onda más corta, pues sí tenemos, como te comentaba anteriormente, un, como decir, un techo, ¿sí? Que se va, que va, que va soltando ondas hacia abajo, haciendo de que esas ondas nos traspasen el cuerpo. No lo vemos, pero sí lo sentimos. Hay gente que es más sensible al electromagnetismo y a estos radicales libres, entonces tienen mayor sensibilidad. Por ejemplo, eso que tú dices de los rayos, de los rayos, de la radiación, de los rayos X, son ondas muchísimo más cortas que las del 5G, ¿correcto? Quiere decir, mientras que el 5G se va a manejar en 30 Hz hasta como 50 o 60 Hz dentro, dentro de los parámetros que se van a poder, me imagino yo, usar en la sociedad para tener esta tecnología. Los rayos X manejan más o menos unos 30 Hz, que son los EHS, ¿correcto? Entonces, al ser frecuencia corta, lógicamente, te va a descomponer mayor, mayor, con mayor fuerza y mayor potencia la parte de los tejidos. La parte de los tejidos, tanto celulares como epiteliales, ¿no? También hay la radiación que va a llegar a los órganos, lógicamente, porque se traspasan esas ondas. Hay gente, ponte, que vive más cerca a las antenas de este tipo de tecnologías que sufren de mayores dolores de cabeza, por ejemplo. O son más propensos a tener el cáncer. ¿Por qué? Porque las ondas te bajan y el sistema inmune te lo quita la fortaleza en tu cuerpo para poder ser más, poder lograr tener esa efectividad para contra los virus y contra las antenas. Esa protección natural que el cuerpo tiene de por sí. Es correcto. Entonces, esa cantidad de antenas que hay que poner ahora para que tengamos esta tecnología nos hace tener una fuente de radicales libres mucho más potente. Por esa razón somos nosotros físicamente más perjudicados. Correcto. Y cuéntanos un poquito específicamente cuáles son los signos que una persona puede darse cuenta de que está siendo afectada realmente y hasta qué punto puede llegar el cuerpo a afectarse con estas ondas. Mira, mucho se está dando en la parte de la ansiedad. Muchas personas que se han ido consultando y que tienen estas antenas cerca de sus casas sufren de mucha ansiedad. Es más fuerte esa sensación de ansiedad. Dolores de cabeza, dolores musculares, articulares. También hay insomnio porque tu cuerpo está alterado. ¿De acuerdo? Entonces, al tener ese exceso de frecuencias en el cuerpo, pues lógicamente el cuerpo se estabiliza. Comienzas a tener como hasta una temblorina en el cuerpo. Que a veces no sabes por qué. Y es por toda esta radiación que hay. Ahora, que dentro de todo esto malo también va a haber la parte buena, ¿no? O sea, que tu teléfono celular vas a poder manejar tu televisor, prender y apagar la luz de tu casa, desconectar y conectar hasta si quieres. Entonces, cuando salgan estas termas inteligentes, la terma, la refrigeradora, lo que quieras, lo vas a poder hacer. Sí, porque todos los servicios o digamos todos los equipos eléctricos van a estar directamente funcionando con estas ondas de 5G. Es correcto. Y ya está demostrado también científicamente. Entonces, esta frecuencia que se va a utilizar va más, está más ligada cerca a la frecuencia de la parte de infrarrojos. ¿No? En la potencia de Hertz. Esa frecuencia de la electromagnética, por ende, lógicamente, es como si estuviésemos caminando ya con un microondas en el hombro. Esa es la... O sea, eso también afecta, va a afectar también la piel directamente, o sea, y la temperatura de la piel también pudiera verse afectada. En sí, es más los rompimientos de los, de la parte de los tejidos, ¿no? Tanto musculares, epiteliales, celulares. Ese es el problema. Porque cuando... No es que lo vas a ver como un corte en la piel, sino que internamente a la piel se van cortando todas esas fibrosis que hay, esas fibras. Entonces, eso comienza a deteriorar los órganos. Entonces, si va a llegar a traspasarte, imagínate lo que pasa con una célula. Entonces, la célula también va a sufrir ese golpe de radiofrecuencia que van a ver. Yo te digo, yo he estado también haciendo mis estudios y en España se ha hecho mucho estudio con respecto a eso. ¿Qué me puedes decir? ¿Hay países en este momento que están bloqueando esto, de acuerdo a tu conocimiento? Sí, ahorita el que está con más fuerza es Suiza. Suiza ya denegó que se utiliza el 5G en su país. Hay otros países europeos que lo están haciendo. Pero los países de las potencias económicas como Alemania, España, Italia, Francia, no se están poniendo en contra, lo están utilizando. Y ahí es también un punto que quería tocar. O sea, cómo esos países... Se habla de que esos países fueron infectados con más fuerza con el COVID porque no prestaron... No se le dieron la rigidez a la parte de cuarentena, ¿no? Que la gente siguió haciendo su vida normal. Pero si ponemos atención también tanto en Inglaterra, son países que ya utilizan en este momento el 5G con mucha fuerza. No, o sea, ya la gente no pide el 4G para sus casas y sus hogares, ya pide el 5G. Entonces, algo tendrá que ver, lógicamente, de que estas potencias pues hayan tenido esa cantidad de personas infectadas. Porque hablando de que no nos disminuye el sistema inmune, pues lógicamente el virus entra con mucha más facilidad. Y esto, ¿cómo tú lo ves, digamos, a futuro? En la condición, digamos, de que los médicos o la gente se pueda dar cuenta de alguna manera de que no es tanto a lo mejor, como decirte, una situación, sino que sea realmente estas ondas. ¿Cómo la gente puede entender de que estas ondas a largo plazo, o sea, porque esto va a ser algo, digamos, con años? Porque en años es que se va a ver lo que estas ondas van a estar provocando en el cuerpo. Claro que sí, mira, hay muchas formas. Hay hasta ahora en el mercado como unos dispositivos que son como unos stickers, que son repelentes de las ondas electromagnéticas. Entonces, tú, a la hora de que utilizas en tus celulares o ese tipo de dispositivos, hacen de que las ondas electromagnéticas del teléfono no te afecten tanto al organismo. Igual, hay, lógicamente, medidores, máquinas medidoras del electromagnetismo nocivo. Y uno se da cuenta también hasta qué punto uno sensorialmente lo siente, ¿no? Sensorialmente se están dando, como te digo, esos casos crónicos de dolores de cabeza, que lo llaman estrés. También se están dando muchos, muchísimos más casos de ansiedad. Y esos casos de ansiedad ya, o sea, no puede ser que de cada 10 personas 8 sufran de ansiedad. Correcto. Entonces, estamos hablando también de que el sistema nervioso central del cuerpo se va a ver, se está, o sea, se está viendo afectado ya por las ondas que tiene el 4G. Entonces, si lo ponemos en perspectiva del 5G, la gente va a estar sufriendo muchísimo más. Claro que sí, claro que sí. Y habrán, lógicamente, ya dispositivos que podamos ponernos en los bolsillos para poder soportar el día a día de todas esas ondas electromagnéticas. Es, es como, es como que estuviésemos, como te digo, caminando con un microondas encima prendidas. Tengo conocidos, Ponte, que ya están en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, que ya el 5G se está usando con mucha, con mucha fuerza. Donde, donde se han comunicado con nosotros a decirnos que por qué está con tantos dolores de cabeza. Entonces, la idea que le dimos fue, a ver, este, ponte un papel platín en la cabeza y ponte una gorra encima para que no se te vea como loca caminando por la calle con tu papel platín en la cabeza. Y, y cuéntanos qué, qué, qué diferencia hay. Porque el papel platín, de alguna manera, repele un poco las ondas electromagnéticas. Entonces, hizo la prueba y textualmente la persona dijo, sí, o sea, se siente menos esa sensación en la cabeza, ¿no? De, 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 de dolor, de fastidia o de pesadilla también. Algo, claro, algo, algo tan simple que parece, como tú dices, para que no parezca como loco uno, pero justamente algo tan pequeño o un detalle tan, tan insignificante para muchos, pero que, que hace la diferencia a una persona que está sufriendo los embates de lo que son todas estas ondas que no las vemos, pero sí están afectando al cuerpo. Claro que sí, claro que sí, están afectándolo. Pero también, como te digo, es, esa tecnología, porque va a ser bastante más pedida, porque tú ahorita, por ejemplo, hablemos de, de pistas. Yo tengo una pista con tres carriles, que es lo que estamos usando actualmente, para una, para una cierta cantidad de millones, de miles de millones de personas que manejan el internet a la vez. Entonces, imagínate que ahora tú en vez de tres carriles tienes cinco carriles. Entonces, ahora tienes mucha más velocidad de ida y vuelta y tienes mucho más, tienes como llegar a más objetos que puedas manejar desde un dispositivo. Entonces, la relación que hay entre velocidad y calidad también va a ser mucho mayor. Y ahí también estamos, estamos poniendo lo que es la robótica y lo que es la inteligencia artificial, ¿correcto? Correctísimo. Y para eso está hecho, lógicamente, para que esa robótica y esa inteligencia pueda, pueda manejarse con mucha más facilidad y pueda realizarse también. Porque, porque va a ser mucho más, la tecnología va a ser mucho más compenetrada con ese tipo de, 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 de tecnología artificial. O sea, inteligencia artificial va a ser lo que viene ahora para, para esta nueva década que estamos viviendo y estamos en el paso a, y al final de cuentas eso es lo que buscan. Eso es lo que se busca en el, en el mundo, tener mayor, vamos a decir, control de la situación. Así es. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo y ahora ya te tengo que dejar. La verdad que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para con nosotros y nuestra audiencia, para que la gente que te conoce o que pueda saber de ti más y que puedan recurrir a ti para poder ayudarse si en algún momento están sintiendo esta, esta situación, esto que está pasando, eh, que puedan ir a, a ver a Juan porque, como les digo, estamos viendo la oportunidad de que la medicina funcional pueda ser algo, una respuesta a muchas personas que están teniendo condiciones de todo tipo en ese, en ese sentido de, de enfermedad, porque la enfermedad, el cuerpo no la, en realidad, es algo que lo tenemos que vivir, pero que, por supuesto, hay una salida, hay una respuesta. Gracias, Juan, por todo tu tiempo y, bueno, nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí a través de OVM Radio. Su Bienestar Único está a su disposición y cualquier pregunta, por supuesto, déjenosla saber. Bueno, nos vemos el próximo martes, aquí, a las 9 de la noche, como siempre. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor.